Un fallo judicial que ha conmocionado al pueblo argentino y que ha levantado protestas. Un camarógrafo de RT ha sido agredido por la policía mientras grababa las masivas manifestaciones a nivel nacional. Por todo el territorio, miles de personas marchan contra la absolución de los 13 acusados en el emblemático caso del secuestro de Marita Verón. Nuestro corresponsal, Ignacio Jubilla, nos trae los últimos detalles sobre estos incidentes en Buenos Aires en directo. Hola, Ignacio. En estos momentos se realizan masivas protestas en Argentina por la absolución de los 13 acusados del secuestro de Marita Verón. En las marchas ha habido cargas policiales y en ellas se ha visto envuelto nuestro camarógrafo. ¿Por qué ha resultado agredido? Bueno, esa sería una buena pregunta, pero lamentablemente, Mauricio, no tenemos la respuesta. Como decías en la introducción, el caso de Marita Verón es emblemático en la República Argentina porque ha tomado estado público y ha destapado una olla sobre las distintas redes que perpetran el delito de trata de personas aquí en la República Argentina. Por eso, indignó, despertó una ola de indignación este fallo de la justicia tucumana absolviendo a todos los responsables, declarando a los inocentes, y hay marchas en todo el país. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la marcha se convocó frente a la casa de la provincia de Tucumán para protestar precisamente contra la justicia de esa provincia. Distintas organizaciones sociales de todo tipo también autoconvocados. Mucha gente realmente en esta manifestación. Nuestro camarógrafo estaba intentando tomar las imágenes de aquellos manifestantes que lo que pretendían era tirar el vallado que impedía entrar a la casa de Tucumán y tener algún tipo de contacto con los funcionarios de esta institución. En esos momentos, bueno, los manifestantes comenzaron a tirar piedras, la policía respondió con represión. Y bueno, lo que suele pasar lamentablemente en muchos casos es que la policía no distingue en esos momentos a quien está reprimiendo fuertemente y nuestro camarógrafo cumplió las consecuencias de eso con un grave golpe en la cabeza. Afortunadamente, fue atendido rápidamente por médicos en el lugar. Luego fue trasladado a un hospital. Tuvo que tener algunas suturas, algunos puntos en la cabeza porque la herida era de una profundidad significativa. De hecho, perdió bastante sangre en el lugar. Sobre todo, vivió un mal momento, un muy mal momento. Pero tenemos que hablar, por suerte, de que ahora nuestro compañero se encuentra en buenas condiciones y atendido. Por cierto, que desamos su pronta recuperación dado que estos hechos son reprobables no solamente porque sea del equipo de RT, sino porque impide la labor periodística. Ahora, ¿qué es lo que exige la opinión pública a la justicia argentina? ¿Qué mueve estas masivas manifestaciones, Ignacio? Bueno, como decíamos, este es un juicio que era muy esperado en la República Argentina porque la mamá de Marita Verón, de la víctima, se convirtió en un emblema durante estos 10 años en los que estuvo buscando a su hija y encabezando casi sola y luchando contra los molinos de viento una investigación que, como decíamos, destapó una olla en la que se ve complicidad de sectores de la política, de la policía y también de la justicia para que el delito de la trata de personas en el país sea posible. Por eso, se esperaba muy ansiosamente este fallo y la absolución de todos los acusados como responsables cuando existían pruebas, según la Fiscalía, ha generado esta ola de indignación. Tanto es así que la propia Presidenta Cristina Fernández fue una de las primeras personas que llamó a la mamá de Marita, Susana Trimarco, ni bien se conoció el fallo para manifestarle su apoyo y luego dio un encendido discurso en el que dijo que además va a presentar un proyecto para democratizar a la justicia, un proyecto que va a presentar en el Parlamento. Criticó duramente a los jueces y esto era lo que decía la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy. La verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotrafijantes o a gente que viola o a gente que mata, no le gustó alguna organización. Pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando... y esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada. La madre de la joven desaparecida ya lleva luchando 10 años por encontrar a su hija. ¿Ha anunciado si tomará nuevas medidas frente a este dictamen? Bueno, en estos años de investigación, Susana Trimarco ha denunciado en varias oportunidades los vínculos de la justicia precisamente con las redes de trata de Blanca. En principio lo que va a hacer la familia de Marita Verón, su mamá, a través de sus abogados es pedir el juicio político para que remuevan de sus cargos a estos tres jueces del Tribunal 2 de la Justicia Tucumana que dictaron este fallo. Ese es el primer paso, tratar de remover de sus cargos a estos jueces y luego por supuesto habrá algún tipo de apelación en la justicia. Pero reitero hoy en varias oportunidades que el objetivo de su vida va a seguir buscando justicia para Marita y sobre todo seguir buscándola con vida porque la chica hace 10 años fue secuestrada y todavía no apareció.